Este programa es presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Pener Automotores SRL, LIDE. Muy buenas noches. Hoy queremos hablar de un sector que ha sido un gran aportante al crecimiento del Paraguay en los últimos 15 años, el sector de la carne. Hoy la situación en el sector de la carne no es lo que esperábamos y no es lo que había venido siendo durante un tiempo importante. Hemos visto reducciones muy importantes de precios pagados al productor. Básicamente no se han traducido estas reducciones en lo que está ocurriendo en la góndola para el consumidor final a nivel local. Y tampoco hemos visto grandes variaciones, a pesar de que sí han habido variaciones en el precio final de la carne que está vendiendo Paraguay. Paraguay está jugando un partido entre gigantes. Esta es la verdad. Países como Estados Unidos, países como Brasil, como Australia, son grandes productores de carne. Países que tienen, primero, índices de eficiencia extremadamente altos y además de eso tienen también superficies muy grandes. Un gran jugador estaba fuera del mercado hasta hoy, ese gran jugador es Argentina. Hoy Argentina reaparece en el mercado y con pequeños incentivos que estamos viendo que recibe de distintos lugares, pero fundamentalmente desde un sector público que ya no lo considera al sector ganadero y al sector de la carne en ese país vecino un enemigo. Vemos que Argentina está empezando a descollar en el mercado. ¿Cómo afecta eso al Paraguay? ¿Cómo afecta eso al precio local? ¿Cómo afecta eso a la producción paraguaya? ¿Cuáles son los indicadores y cuáles son las variables que están jugando el partido a nivel local para que todo esto se conjugue en una situación que no es la mejor de todas, para toda la producción, para toda la industria y para todo el sector de la carne en general? De esto vamos a hablar en el programa de hoy. Quédense con nosotros. Vamos a comenzar nuestro análisis mirando qué es lo que está ocurriendo con la demanda de carne a nivel mundial. Estos datos que presentamos acá son datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Si nos fijamos en esto, vamos a ver que a lo largo del tiempo lo que hemos visto es un crecimiento bastante sostenido del negocio de la carne vacuna. Sin embargo, vemos que la carne de pollo ha tenido un crecimiento más que proporcional al de la carne vacuna, que sin embargo, sin parar de crecer, ha tenido un crecimiento menor que el anterior. Y acá vemos que ocurren varios temas que son importantes de considerar. El primer tema es, cuando consideramos el negocio de carne vacuna, estamos hablando de un negocio que necesita espacio, que necesita lugar, que necesita desarrollarse en campos amplios, por tanto necesita de una producción que se realice en tierra, sobre todo la parte de cría de ganado. Sin embargo, el negocio de aves, que es el negocio que más ha crecido, es un negocio que se puede realizar en espacios mucho más reducidos y con una alimentación que se produce, sobre todo al pollo, en encierro. Y también la cría se puede realizar a través de un sistema mucho más reducido en términos de espacio físico. Por otro lado, también estas exportaciones están muy vinculadas a lo que ha ocurrido en el mundo, un gran crecimiento de la clase media. Y lo que sabemos es que, la literatura lo dice, la gente empieza a cambiar sus hábitos de consumo en la medida en que va teniendo un mayor nivel de ingresos. Así, a medida que uno va subiendo su nivel de ingresos, lo que hace es demanda primero carne de pollo, carne de pescado, en un segundo lugar carne de cerdo, y en general la carne bovina es un artículo de lujo. Esto es verdad en todos los países del mundo. Casi los países donde esto no ocurre son los países del Mercosur donde esta situación es distinta a lo que ocurre en el resto del mundo. Entonces, si miramos nuestra siguiente lámina, vamos a ver que en general hubo un crecimiento muy importante de las importaciones de carne en los siguientes países. El gran jugador que aparece allá por el año 2010, está muy claro, es básicamente la China continental como un gran jugador de esto y dentro de eso también Hong Kong. Hong Kong es básicamente lo que podríamos decir la ciudad del este de China. Hay otros países con niveles de crecimiento y países que se sostienen. El caso de Estados Unidos es un país sumamente importante. Creemos que el este de Asia también juega un rol sumamente importante. Estos países que estamos señalando son países donde básicamente el Paraguay tiene relativamente poca participación en términos generales de qué es lo que está ocurriendo. Y vamos a ir viendo cuál es la composición de las exportaciones que tenemos en los cuatro países del Mercosur. Acá tenemos el caso de Paraguay, donde vemos que el jugador principal que tenemos en Paraguay o nuestro principal cliente es Rusia y lo ha sido siempre, sobre todo en el volumen que representa para nosotros. El segundo país es Chile. Hemos empezado a entrar en países como Vietnam, que son países que también están muy vinculados en su comercio al resto, a la China continental. Cuando miramos los otros tres países del Mercosur, vemos que China es primero en Argentina, Chile es primero en Uruguay y es segundo en el Brasil. O sea, China empieza a jugar un rol sumamente importante y en Paraguay ni siquiera aparece. Los otros países que están jugando resultados importantes o que están teniendo resultados importantes, sobre todo en términos de volumen, en el caso de Argentina, de precios sobre todo en el caso de Argentina es la Unión Europea, Estados Unidos en el caso del Uruguay, Hong Kong que también es China en el caso de Brasil y están empezando a entrar a países como Chile, Brasil y Argentina fundamentalmente. Esta situación que estamos viendo es una situación que obviamente debería empezar a preocuparnos. Estamos viendo que el principal mercado, el que está básicamente definiendo los precios en el mundo hoy es China y sin embargo Paraguay no está en este mercado. Paraguay no está en este mercado en ningún producto porque en realidad no tenemos relaciones diplomáticas con ese país, por tanto no tenemos oficinas comerciales que son las que nos podrían ayudar a vender nuestro producto en estos lugares. Esta es una situación compleja y que genera un impacto bastante significativo para la producción paraguaya. En este proceso de cosas ha empezado a aparecer un gigante que estaba dormido, que es básicamente la Argentina. Durante el periodo anterior de gobierno, sobre todo con posterioridad al 2009, Argentina desaparece de valores de arriba de las 500 mil toneladas a valores que se encontraron durante un tiempo relativamente largo por debajo de las 300 mil toneladas. El año 2015 parecería ser el último año donde Argentina juega este rol de patito feo, digamos, de la producción internacional. Y empieza a crecer y vemos un crecimiento exponencial para alcanzar valores durante el año pasado que ya están relativamente relacionados a lo que fue su situación en el año 2009. Argentina en un momento dado llegó a exportar en el orden de las 700 mil toneladas de carne. Paraguay no tiene esa capacidad de producción. Paraguay está produciendo alrededor de las 550 mil toneladas y exporta más o menos unas 300 mil. Por tanto, Paraguay no tiene la capacidad porque no tiene el volumen que tiene Argentina. Estamos hablando de países con una capacidad de producción por el hecho de que su ato ganadero anda por los 60, por las 60 millones de cabezas. Y coste que estamos hablando de incentivos que son todavía pequeños. Recordemos que Argentina volvió a imponer retenciones, retenciones en el sentido argentino de la palabra, es decir, un impuesto a la exportación, a todos sus productos de exportación desde el año pasado. Por tanto, hay todavía un desincentivo a la producción y sin embargo, ya estamos empezando a ver este fenómeno de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa con Argentina? Argentina ha sido capaz de colocar un producto de altísima calidad históricamente en el mercado y por colocar un producto de altísima calidad, tiene en realidad la posibilidad hoy de vender un producto que le podríamos llamar un producto con marca. Uno puede recorrer el mundo y la carne argentina es sumamente valorada y es considerada dentro de estos artículos de lujo el artículo de mejor, el mejor de todos ellos. Entonces, queriendo hacer un paralelismo, Argentina sabemos que tiene la capacidad de vender un Rolex. Entonces, por tener esa capacidad de vender un Rolex, todo el mundo sabe que es una marca de altísima calidad. Paraguay no ha jugado este partido. Paraguay ha vendido un producto que, si bien ha mejorado muchísimo en su calidad, esa calidad no se le ha hecho saber a los productores o a los consumidores en la real dimensión de lo que debería haber ocurrido y de lo que debería haberse comercializado. Paraguay siempre jugó con un artículo mucho más comodito. Fíjense, un tema muy interesante es lo que ha hecho en este periodo de tiempo el Uruguay, un país parecido a nosotros en qué sentido. Parecido en el sentido de que es un país pequeño, con más o menos 12 millones de cabezas, un poco menos de lo que tiene Paraguay, pero que sin embargo ha generado un marketing importante de su carne. En el año 2012, cuando Paraguay estaba fuera del mercado de carne, su principal comprador también era Rusia, también era el mismo comprador que nosotros teníamos. Sin embargo, con el tiempo vemos que Uruguay empieza a avanzar hacia otros mercados y empezamos a ver que el mercado chino, el principal driver de precio, empieza a crecer. Hoy el principal jugador en el mercado uruguayo es China. Los uruguayos están jugando un partido donde le están vendiendo o tienen la capacidad de colocar su mercadería en aquellos mercados que son los que generan mayor cantidad de precios. Vamos a ver un paralelismo que creo que resulta interesante, este mismo gráfico, pero para Paraguay. En ese mismo periodo de tiempo que estamos hablando, ¿qué fue lo que ocurrió con Paraguay? Paraguay estuvo con problemas a finales del año 2011 con el problema de las tosas. En el año 2012, Chile desaparece de nuestro mercado y nuestro principal jugador se vuelve Rusia. ¿Qué es lo que ocurre? Paraguay vuelve a entrar después con cierta fuerza al mercado chileno y vemos que la participación paraguaya empieza a bajar y también el impacto que se da. Sin embargo, también viene creciendo Asia. En Asia el crecimiento es mucho más suave porque nosotros no estamos jugando con el principal jugador. El principal jugador de Asia también es China. Y por la sencilla razón de que los chinos han cambiado de poder adquisitivo radicalmente en los últimos 20 o 30 años. En el año 1980, un chino promedio ganaba 200 dólares por año. Con 200 dólares por año es difícil elegir lo que uno va a comer, se come lo que hay. Hoy un chino promedio oscila en los 17 mil dólares anuales de ingreso per cápita y obviamente tiene mucho más capacidad de consumir. No solamente consumir en el hogar, sino también, por ejemplo, han empezado a aparecer restaurantes. Los chinos consumen mucho más afuera. Todo esto ha hecho que la situación vaya cambiando de manera muy significativa. Obviamente hoy están generando una demanda y no tienen la capacidad de producir lo que tal vez Paraguay podría proveer. Estamos jugando un partido que es muy importante para nosotros y sin embargo no tenemos los clientes que son los principales clientes del mundo. Tres países son los principales importadores de carne como los tuvimos viendo anteriormente. Está China, están los Estados Unidos como un jugador extremadamente importante. Y está Corea también, por el este de Asia, como otro jugador extremadamente importante. En ninguno de los tres mercados Paraguay está desarrollándose. Y creo que esta es un mea culpa que debemos hacer todos los paraguayos, básicamente. Vamos a ir a ver qué es lo que nos dicen los jugadores principales que tenemos hoy en el mercado y cómo está impactando la situación que estamos viviendo en el mercado de la carne. La verdad es que el sector productivo no es una excepción dentro de la economía nacional. Es decir, si se advierte una desaceleración económica, las circunstancias internacionales no están bien y eso está afectando todo. El problema está que en Paraguay, cuando el sector del campo no anda bien, afecta terriblemente a la economía nacional. Este es un país agrícola ganadero. Entre los granos y la carne se producen más del 50% de las divisas que ingresan en el país. Y obviamente, si esto tiene dificultades, si esto se reduce, si es que los precios se caen. Y ustedes habrán visto que en los granos, la soja, se cayó el precio terriblemente. Creo que está hoy solo a 3.20 de los precios que teníamos originalmente. La ganadería bajó el precio de 3.50 que teníamos. Estamos en 2.70, esto es, estamos hablando de animales por kilo, por cantidad, por más o menos 2 millones y medio de cabezas que se paginarían, parte en frigorífico y parte en general, parte exportación, parte consumo interno. Entonces, ustedes están notando que el impacto se siente. Y yendo a la ganadería propiamente dicha, la ganadería paraguaya, más o menos en la cadena de valor de la carne, tiene una generación de 4.000 millones de dólares, lo cual quiere decir que cuando se cae el precio, esa generación de movimiento de dinero se reduce. Tenemos el 12% del Producto Interno Bruto. Y aparte de tener el 12% del Producto Interno Bruto, tenemos además el problema más grave de que hoy en día tenemos supuestamente habilitados 70 mercados, pero la realidad es que Paraguay cabalga sobre dos mercados, uno el mercado ruso y otro el mercado chileno. Aparte de eso tenemos Israel, un poquitito de Taiwán, Brasil y Vietnam, no tenemos otra cosa. Entonces, cuando tenemos solamente dos mercados, donde el 47% de la exportación se va a dos mercados, de los cuales uno paga un poco mejor que el otro, obviamente la economía empieza a resentirse. Y lo que es grave no es que haya reducido el consumo, que ya se nota, sino que hay una sensación en el ambiente de que las cosas no andan bien. Y eso produce un impacto negativo porque desanima a la gente. Los inversores frenan sus inversiones y encima tenemos por delante las posibilidades de una reforma tributaria que todo el sector privado rechaza, que la sociedad está rechazando. Entonces la gente empieza a dudar si vale la pena o no vale la pena seguir invirtiendo. Y cuando no se invierte, no hay desarrollo. Y cuando no hay desarrollo, se reduce el consumo. Y es una espiral negativa que termina afectando a todo el mundo. Bueno, el sector ganadero hoy en día está encontrando algunos tropiezos, ¿verdad? Fundamentalmente por un tema de competitividad del sector, ¿verdad? Ya que los precios del ganado en pie de Paraguay fueron hasta hace muy poco tiempo los más altos de la región. Y obviamente estamos compitiendo en este momento contra dos potencias mundiales en producción cárnica, bovina fundamentalmente, pero también otras carnes, ¿verdad? Me refiero a Brasil y Argentina. Argentina que tiene una tradición comercial muy bien asentada en los mercados internacionales, que tiene una imagen país, una imagen de marca del sector bovino muy bien sustentada y ha salido con mucha fortaleza a competir en los mercados internacionales en los que nosotros también participamos, ¿verdad? De manera que fundamentalmente es una razón de competitividad y que está afectando el acceso de Paraguay a mercados que tradicionalmente tenía posición dominante al Paraguay, el caso de Chile, ¿verdad? Entonces esa es una cuestión que hay que resolver a partir de políticas públicas que nos permitan recuperar esa competitividad que dicho sea de paso es coyuntural, ¿verdad? Es por la devaluación de las monedas de estos países, me refiero a Brasil y Argentina, que ha generado una competitividad coyuntural. Sabemos la inestabilidad de estos países en cuanto hace a sus economías, de manera que esa competitividad que hoy tienen transitoriamente es mi opinión de que va a ser rápidamente absorbida por los problemas internos que tienen sus economías, sobre todo Argentina, ¿verdad? Pero de cualquier manera yo pienso que el sector como un todo, vale decir lo que sea producción primaria, producción industrial, así como la participación de las entidades del gobierno responsables de estos procesos, llámese el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Seminitario Nacional de SENAXA, deben trabajar conjuntamente para mitigar estos impactos que hoy afectan el sector ganadero. Gracias por ver el video. Queremos ahora continuar con cuál es la situación que estamos encontrando hoy en el sector ganadero. Este es un primer punto que creemos que es extremadamente importante de tener en cuenta. Desde el año 2005, Paraguay arranca más o menos con unas 9 millones y medio de cabezas y va generando un crecimiento bastante notable y bastante importante hasta el año 2014. En el año 2014 llegamos a nuestro pico de casi 14 millones y medio de cabezas y a partir de ahí, estas son vacunaciones del mes de enero de cada año para poder hacer las cosas comparables. Vemos que empieza a existir un bajón en la cantidad de hacienda que básicamente representa una pérdida del orden del millón de cabezas durante este periodo de tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió en Paraguay durante este tiempo? Creemos que esta es una situación importante de tenerla en cuenta. Gran parte de las zonas productoras de ganado, de las zonas criadoras fundamentalmente, se encuentran en zonas que son básicamente inundables. Es decir, se encuentran en zonas que están afectadas potencialmente por inundaciones y hemos tenido eventos del niño y de la niña repetidos durante un periodo de tiempo que viene desde el año 2014. Esta situación obviamente genera un primer problema. El primer problema es que gran parte de los terneros que nacen han caído en el agua y por esta situación de que estos terneros han caído en el agua, muchos de ellos tienen una mortandad con posterioridad al parto y esa mortandad lo que hace es reduce la cantidad de animales disponibles, sobre todo para engordes. Esto obviamente está afectado por una situación que yo creo que hasta ahora había sido bastante positiva, pero que es considerable puntual. Mirando nuestro gráfico, vamos a ver que en realidad desde más o menos mediados del año 2016, hasta principios del año 2019, solamente en este periodo de tiempo hemos tenido un incremento de 200 millones de dólares de deuda del sector financiero, del sector ganadero. Esta deuda del sector ganadero genera un impacto significativo. Sumemos a esto la situación de muchos criadores. ¿Qué es lo que pasó en términos globales con estos criadores? Yo tenía mil vacas, esperaba una aparición de alrededor de 600 terneros, 300 machos y 300 hembras. Los machos los iba a vender para que sean engordados en un negocio de invernada. Sin embargo, se me murieron 100. En vez de tener 300, tengo solamente 200. Esos 200 los vendo al mercado, pero no da el dinero suficiente para hacer frente a estos compromisos financieros que estoy generando. Una alternativa es la alternativa de, obviamente, refinanciar mi deuda, hablar con el banco. Una parte importante de esta cartera es una parte refinanciada de la deuda. Pero después tengo que hacer frente a ciertas cuotas. Para eso lo que hago es vendo 100 vacas. El problema es que estas vacas que acaban de parir también han sufrido la inclemencia del tiempo. También estuvieron en zonas anegadas. Y por esta misma razón tengo que vender 100 vacas y posiblemente 150 vacas. Más de lo que debería vender si estas vacas estuviesen gordas. En realidad estoy vendiendo vacas flacas. El ganadero para poder hacer frente a esta situación de deuda, una situación de deuda que es relativamente nueva. Convengamos que si este gráfico lo moviésemos hacia atrás, llegando al año 2005, la deuda total en el año 2005 del sector ganadero era de solamente 50 millones de dólares. Con la diferencia que el precio también estaba mucho peor de lo que está hoy. Entonces, la capacidad de generación de flujo que ha tenido el sector ganadero ha sido una capacidad de generación de flujo relativamente limitada por efecto climático. Con lo cual ha tenido que desprenderse de muchas hembras. Y acá hay un punto que creemos que es importante de tenerlo en cuenta. Un vientre o una hembra en el sector ganadero es una fábrica. Cuando uno vende una hembra para faena porque tiene que hacer frente a compromisos financieros, se está quedando sin una fábrica, sin una capacidad de producir un ternero. El ejemplo de este nuestro ganadero que tuvo que vender 100 vacas y redujo su cantidad de vientres de 1.000 a 900, genera este impacto que es importante. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Y vamos a datos oficiales de lo que está empezando a pasar. Entonces, un primer punto es, en Paraguay estamos vendiendo novillos y toros. Gran parte de los criadores, de los productores hoy no está castrando. Y lo que vemos es, desde el año 2012, donde vendíamos alrededor de 2.400.000 o teníamos en existencia unos 2.400.000 cabezas, vemos que hay una reducción de más o menos 158.000 en este periodo de tiempo y pasamos a 2.220.000 cabezas, una reducción de 160.000 en total. Sin embargo, cuando miramos, acá hay de hecho una reducción y esta reducción es una reducción importante en la cantidad, en la existencia total. Sin embargo, cuando miramos lo que le llamamos la reposición, la cantidad de desmamantes y terneros, estábamos más o menos en una producción de alrededor de 5.000.000 y pasamos a una producción de más o menos 4.200.000. Hemos perdido 715.000. Prácticamente cinco veces el valor. Por tanto, esta caída es una caída mucho más pronunciada que la caída que se ha dado en la cantidad de animales adultos. Y obviamente, cuando miramos la faena, estos números no han bajado de manera significativa. ¿Dónde está seguramente el impacto más importante que estamos empezando a notar? Cuando miramos los datos vinculados a hembras, es cuando las cosas empiezan a volverse un poco más importantes. El primer punto es, hemos mantenido más o menos la cantidad de vaquillas totales, es decir, la cantidad de vaquillas que se van reponiendo. Sin embargo, hemos tenido una pérdida de más o menos, hemos pasado de 5.400.000 vacas en producción a 5.100.000 vacas. Acá hay una pérdida de alrededor de 300.000 vacas. Estas 300.000 vacas básicamente fueron a faena para hacer frente a los compromisos que tenía el productor. Esta es una situación que se vuelve compleja y se vuelve difícil para el productor en general porque el productor lo que está haciendo es comerse la cola durante este tiempo. Es decir, está vendiendo más de lo que tiene que vender, ha elevado su tasa de extracción por el hecho de que eventos climáticos y eventos financieros combinados le han generado un impacto significativo. A esto se le ha sumado una situación. ¿Cuál es la situación que se le está sumando? Que está bajando el precio. Al bajar el precio, en realidad, para poder conseguir la misma cantidad de dinero que ha generado el productor anteriormente, tiene que vender más hacienda. Entonces, esta es una situación que todavía genera mayor complejidad en el panorama que estamos empezando a ver. Vamos a ir a ver qué es lo que nos dicen nuestros entrevistados sobre estos temas y seguimos con el programa. Sí, los frigoríficos están trabajando, según nos informaron el otro día en la comisión de carne, a menos del 60% de su capacidad instalada. El incendio de Frigo Chorti es una desgracia. Lamentablemente, es un frigorífico que está faenando más de 800 cabezas por día, lo cual quiere decir que hay 800 cabezas menos por día que se van a faenar. Eso va a impactar directamente en la producción, o sea, va a haber menor demanda y a lo mejor va a afectar el precio. Los menonitas dijeron que en 30 días podrían habilitar la vieja planta, pero llegarían a una faena de 300 animales por día, no 800. Concepción disminuyó mucho porque Concepción era un actor principal en la faena y al no tener el mercado de Rusia, y siendo el mercado de Rusia el 47%, entonces de ese 70% de dos mercados que teníamos, hay un mercado, el más grande entonces, hoy en día no sé si es tanto, deja de ser exportado a través de Concepción, y esto afecta necesariamente a la demanda de carne. Entonces, finalmente, hay que entender que en la carne hay dos extremos como en cualquier producto, el productor y el consumidor, y siempre uno u otro toman los precios, es decir, el consumidor paga lo que el mercado le pone a su disposición y el productor recibe lo que el mercado le ofrece. ¿Por qué? Porque el productor finalmente es un tomador de precios. Entonces, todo esto produce un efecto negativo en las inversiones. La falta de inversiones implica falta de desarrollo y la falta de desarrollo afecta necesariamente el consumo. Tenemos que encontrar la manera de resolver esto. Entre las cosas que creemos que hay que hacer es conquistar más mercados. No puede ser que el 52% de los mercados internacionales más importantes de la carne estén en tres países, en China, Estados Unidos y Japón, y Paraguay no está en ninguno de los tres. Entonces, el gobierno por razones políticas no puede abrir China o no quiere abrir China y resulta que los productores de grano y de carne, que son productos que China continental demanda en cantidades que no nos podemos imaginar, no está a nuestro alcance. Ustedes imagínense que los chinos están tratando de subir un consumo de 6 kilos por persona de carne por año a 9. Estamos hablando de 1.300 millones de chinos. Si 1.300 millones de chinos suben un kilo nomás de carne por año, estamos hablando de 1.300 toneladas de carne que están ahí para ser compradas y nosotros no llegamos. Entonces, tenemos que conseguir de una u otra manera el mercado chino. Y en eso estamos trabajando lo de la rural y cree la Comisión de Carnes y muchos de nosotros compartimos la idea que una de las soluciones pasa por crear una institución cuyo anteproyecto está en la Cámara de Diputados que se llama el Instituto Paraguayo de la Carne, que se encargue de ser el interlocutor válido, de promocionar, de instalar la carne país Paraguay, carne paraguaya, de pelear los mercados, de procesar la información como hablábamos hace un rato y permitirnos a los productores y a la Cámara Frigorífica, a la industria frigorífica poder abrir mercados que nos permitan exportar calidad y no cantidad porque el Paraguay con 13.800.000 cabezas no puede competir con cantidad. Es decir, Australia que tiene el doble de lo que nosotros tenemos, tiene una extracción superior a la nuestra. Nosotros tenemos una extracción del 18% en la mejor de las hipótesis. Entonces, tenemos que mejorar la extracción. Bueno, son dos situaciones distintas, radicalmente distintas, diría yo, ¿verdad? El caso de Frigo Chorty, un lamentable accidente que afecta a una empresa muy solvente, una empresa muy arraigada en el quehacer nacional y de gran trayectoria. Yo creo que en la Cámara de Carne todas las industrias que participamos nos hemos puesto a disposición de Frigo Chorty a los efectos de otorgarle una ayuda, una mano en lo que nos toca o nos pudiera tocar a efectos de que puedan mitigar ese gran impacto que han recibido con este terrible accidente, ¿verdad? El caso de Frigo Lídico Concepción es otro tema. Digamos que también deberemos nosotros, conjuntamente, autoridades y la población en general, entender de que se trata de la utilización de una coyuntura, justamente la que hablábamos antes, de los precios bajos en estos países vecinos que han permitido una triangulación de carne que no era de origen paraguayo, ¿verdad? Eso ha sido demostrado de manera que las autoridades creo que han aplicado medidas punitivas que corresponden, en fin, es una parte ya que a mí ni a la Cámara pienso que nos corresponde juzgar la parte jurídica de esos aspectos, pero sí, es un lamentable episodio que afecta también no solo al mercado local y al mercado internacional, sino a la imagen de Paraguay como país. Claro, realmente tenemos información de que el sector está muy endeudado. Como hablábamos hace un rato, son 1.600 millones de dólares que el sector debe. Si tenemos 14 millones de cabezas, cada cabeza debe 120 dólares, lo cual es muchísimo. A parte de eso hay que agregarle que en este momento estamos soportando una inundación que no estaba prevista, hay animales trancados en todas las estancias, las estancias endeudadas, los precios deprimidos, lo cual quiere decir que el sector ganadero tiene que ocuparse y de hecho ya lo hizo pidiéndole al presidente del Banco Central del Paraguay que estableciera medidas excepcionales sobre la posibilidad de reestructuración o refinanciación de crédito. Pero a eso hay que agregarle algo más. El 70% de la carne paraguaya se exporta. O sea que si nosotros no defendemos nuestros mercados y no ampliamos nuestros mercados, no tenemos capacidad para consumir ese 70% de carne. Paraguay es un país que tiene una altísima dependencia del mercado internacional. Y de hecho los países pequeños como los nuestros solo pueden crecer para afuera porque su mercado local no es suficiente para el consumo de la producción. Entonces necesitamos desarrollar mercados internacionales, necesitamos el crédito, pero para defender la posición de los ganaderos en algún momento va a haber que flexibilizar las relaciones y esperemos que el Banco Central como en otras oportunidades lo hizo atendiendo a las situaciones adversas del clima, reconociendo la depresión de los precios. El Banco Central siempre comprendió esa situación y le otorgó a las entidades financieras la posibilidad de reestructurar o de refinanciar los préstamos sin que tengan que hacer las previsiones necesarias y sin las amortizaciones mínimas requeridas para la calificación de los deudores. Yo creo que esta vez lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está reconociendo una realidad complicada en el campo con una depresión terrible de los precios, una caída del consumo que obliga a defender las fuentes de producción y la generación de divisas. Ustedes habrán visto que el dólar sigue subiendo. Puede ser una época, pero la explicación principalmente está en que en el mercado internacional el dólar está subiendo y la teoría de los vasocomunicantes hace que el dólar suba, pero aparte de eso no estamos ingresando las divisas necesarias o acostumbradas para mantener la posición del dólar o del guaraní frente al dólar. Bueno, sí, por eso yo hablaba de medidas conjuntas, el tema de reestructurar las deudas del sector ganadero es una alternativa, claro que sí, se ha hecho en el sector agrícola en más de una ocasión y es en ese contexto en que yo enfoco mi visión de que debe ser holística, o sea, debe ser transversal la solución a estos problemas. El sector debe trabajar unido, debe trabajar no solamente en la mitigación de los impactos que hoy se reciben a partir de lo que ya conversamos, sino además en procesos de mejora de la productividad a nivel primario. Las industrias paraguayas hoy están conceptuadas como de las mejores en cuanto a instalaciones y a procesos industriales los mejores de la región, son industrias bastante más modernas que las que se pueden encontrar en los países vecinos, de manera que en ese aspecto la industria ha mantenido una inversión que le permite ser muy competitiva y tener acceso a diferentes mercados. Hoy en día pienso que está ya bastante adelantado el proceso de habilitación de los Estados Unidos, del mercado de los Estados Unidos para nuestra carne, que va a venir a otorgar un nuevo impulso a la comercialización de la carne bovina y paralelamente habría que ir pensando a nivel país a qué otros mercados tenemos que habilitar en el corto plazo a nuestro país para poder acceder. Sería el caso de China continental, que es hoy el objetivo fundamental de todos nuestros competidores, muchos de ellos ya están vendiendo a China, es un mercado que está en crecimiento positivo y es un gran mercado, de manera que eso también hay que resolverlo a nivel de consenso país porque el hecho de que Paraguay esté comerciando con China-Taiwán hace que se impida que China continental reuse habilitar a nuestra carne bovina para ese mercado. Entonces, esa es una decisión política a nivel país que hay que resolver también dentro de este contexto de generar capacidades y posibilidades de crecimiento del sector bovino. Continuando con nuestro análisis de la situación ganadera, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con el tema de los precios. Estos son los precios locales comparados con los precios de la región. Paraguay hoy está en los últimos promedios, el promedio de un año y el promedio de los últimos tres meses, a pesar de que se nota una baja importante, está todavía a valores relativamente elevados. Sin embargo, vemos que Argentina está subiendo levemente. Vemos que hay una baja también en Uruguay, sin embargo, la baja es menor y vemos que hay una suba en el Brasil. Paraguay todavía tiene una situación competitiva, lo cual genera incentivos obviamente para el tráfico de fronteras en términos globales. Sin embargo, cuando empezamos a mirar los valores de exportación que tenemos en Paraguay, creemos que hay situaciones que son bastante llamativas. ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestro gráfico? En primer lugar, Argentina, con precios de exportación llamativamente más elevados que todo el resto de los países de la región. En este momento, donde la situación no está tan bien, empezamos a ver que se acercan más los precios. Sin embargo, cuando comparamos las tendencias, vemos que, por un lado, Argentina está con una tendencia a la suba, Uruguay también está con una tendencia a la suba, con valores los dos, arriba de los 5 mil dólares por tonelada, mientras que Paraguay y Brasil están con tendencia a la baja. Paraguay pasa, a mediados del año pasado más o menos, de un precio de alrededor de 4 mil 250 dólares por tonelada a un precio de alrededor de 4 mil, que es el precio que estamos encontrando en la actualidad. Es decir, en este periodo de tiempo, Paraguay ha tenido más o menos una reducción de precios del orden del 5% en su exportación, en sus valores de exportación globales. Vamos a ver cómo esto ha impactado en el sector ganadero y en su esquema de precios. Cuando revisamos los datos del sector ganadero, vamos a ver que los precios de novillo al gancho han pasado, sobre todo en dólares, de valores de alrededor de 3 dólares 50 a valores de 3,13 a mediados del año pasado y a valores de 2,78 en la actualidad. Vale la pena tener en cuenta una situación dramática o dos situaciones dramáticas importantes para el sector. Un problema son los problemas financieros que estamos encontrando en uno de los frigoríficos del país, uno de los frigoríficos importantes del país, y el otro es el incendio que se ha producido en el único frigorífico que teníamos en el Chaco, el incendio que se ha producido en Frigo Chorti. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vemos un descuento del orden del 5% en los precios de exportación. Sin embargo, cuando tomamos los valores de principios del año pasado, el descuento en Paraguay al ganadero ha sido de 20% y cuando tomamos los desmediados del año pasado, el descuento ha alcanzado alrededor del 11%. O sea, son descuentos que son mucho más importantes que los descuentos que han sido notorios, tal vez en un momento dado, también en el volumen de exportación. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando seguramente que el mercado frigorífico está sobre reaccionando a los impactos que ha tenido en el caso de la exportación y la aparición de todo lo que ha ocurrido en la Argentina y en el Brasil. Y cuando empezamos a mirar los datos del sector frigorífico, básicamente estamos empezando a mirar la línea verde, que es la línea de margen bruto, que es la línea que queremos tener en cuenta para este análisis. A principios de, a mediados del año pasado, más o menos allá, perdón, hacia el cuarto trimestre del año pasado, el precio había llegado, el margen había llegado a sus valores más bajos, que es de 9 centavos de dólar. ¿Qué es 9 centavos de dólar? La diferencia entre el precio de exportación y el precio de compra. En un frigorífico, más o menos el 90% de los costos están en la compra de ganado. Este valor, en este periodo de seis meses, ha tenido un incremento llamativamente importante. Ha pasado a 36 centavos de dólar. Es decir, ha subido más de 400% el margen del frigorífico. Por eso es que estamos estimando que este intento de ganar margen por el lado de los frigoríficos, que se ha convertido en una realidad, es el intento que ha sido extremadamente exitoso, pero ha ido muy en desmedro de lo que es la situación económica y financiera del ganadero paraguayo. Entonces, vamos a ver el otro problema con el que se encuentra hoy el ganadero, que es lo que le llamamos la relación de reposición. Es decir, un invernador vende un novillo pesado y tiene que comprar un novillo liviano, un desmamante. En promedio, este número ha sido de 13% más alto el precio del kilo del novillo del desmamante con relación al precio del gordo. Pero ha arrancado de una situación donde nos encontrábamos más o menos en 10% más caro en un momento dado y tiene una tendencia creciente, como vemos por esta línea, y hoy se encuentra en valores de alrededor de 20% en promedio más caro. Sin embargo, hay momentos en que esto ha llegado a 55%, en algún momento dado, ha superado el 25% más o menos en el invierno del 2017, el invierno del 2018 y en el invierno del 2016 había llegado más o menos a 40% en valores totales. En otras palabras, lo que estamos viendo es un encarecimiento de la reposición, un encarecimiento del costo del novillo. En este periodo de tiempo ha ocurrido también algo importante. Si acá nosotros tuviésemos el gráfico de precios de maíz, veríamos que el precio del maíz había bajado también en este periodo de tiempo. Con lo cual, el negocio de engordar a corral se ha vuelto un negocio mucho más atractivo. Si bien el negocio de engordar a corral podría ser un negocio extremadamente rentable por los valores del maíz, este precio de reposición, sumado a las mermas que hemos tenido en la cría, en un momento dado, lo que hace es generar una demanda mucho más importante para extraer desmamantes de nuestro ato. En ese mismo periodo de tiempo lo que ocurre es totalmente lo contrario. En vez de generar índices superiores, los índices productivos que tenemos son índices incluso inferiores. ¿Qué es lo que ocurre? El negocio de cría se vuelve un negocio atractivo y rentable, pero al negocio de invernada se le aprietan muchísimo los márgenes. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? ¿Cuáles son nuestras alternativas? ¿Y qué es lo que esperamos que vaya ocurriendo en estos tiempos? Y acá queremos tener una suerte de guía para el productor. En esta guía creemos que tenemos que tomar dos tipos de posiciones. Las posiciones que le llamamos de tranquera para afuera y las posiciones que le llamamos de tranquera para adentro. Vamos a comenzar por los negocios de tranquera para adentro porque son los que están en manos de los productores que seguramente están mirando el programa. Este es un momento que exige la reevaluación del negocio. Hay muchísimos productores que han habilitado campos nuevos y pasturas nuevas que se han dedicado directamente a la invernada y han estado dispuestos a pagar cualquier precio por esa invernada. Sin embargo, los costos en Paraguay todavía son relativamente bajos en la cría. La cría ha tenido posiblemente años difíciles por eventos climáticos, pero creemos que ahora por eventos, por eventos, por esta situación de escasez relativa, creemos que van a tener años buenos. ¿Por qué no pensar en mezclar cría con invernada en lo que le llamamos un ciclo completo? ¿Qué significaría esto? Que el productor se plantee seriamente engordar sus propios animales. Creemos que esta es una situación que es clave. El otro evento que es importante es lo que se da a nivel de tranquera para afuera. Esto es una gestión que se da mucho más a nivel de gremios y mucho más a nivel de Estado en general. Un tema es que tenemos que empezar a colocar carne paraguaya porque nos piden esa carne porque tiene alta calidad y no imitar estrategias de países muy grandes. Paraguay ha imitado estrategias en algunos casos de países muy grandes. El caso de Brasil es el más importante. Estamos engordando toros. Brasil, por el volumen que tiene, no le interesa tanto la calidad de la carne y por tanto puede engordar toros y puede engordar toros seguramente a pesos que no son rentables. Nosotros estamos vendiendo toros de pesos más bajos pero hoy tenemos que empezar a vender novillos porque Paraguay tiene que tener una estrategia de lo que en marketing se llama una estrategia de pool. La gente nos tiene que estirar el pedido, nos tiene que pedir un producto porque es de alta calidad. Esta es la estrategia que ha seguido Uruguay. Los países grandes pueden seguir una estrategia de push, es decir, pueden empujar la mercadería porque tienen grandes volúmenes. Este es el caso de Brasil. Tenemos que empezar a plantearnos seriamente abrir los principales mercados del mundo. Sobre todo China que ha sido el gran jugador en este mercado. China, Paraguay tiene que plantearse seriamente entrar al mundo donde estos grandes jugadores y posiblemente tendríamos que plantearnos algunas otras alternativas como importaciones estratégicas de vientres que nos permitan elevar nuestra cantidad de producción y seguir elevando nuestro ato ganadero. Así como también tener válvulas de escape en algún momento dado que sean vender hacienda en pie. Tenemos que plantearnos si vender hacienda en pie no implica también que nos entre hacienda en pie en un momento dado y estas relaciones de precios sean importantes. En estos momentos creemos que es el momento en que las autoridades tanto nacionales como gremiales deben plantearse atender este sector y el productor debe replantearse su negocio de manera muy seria. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche esperemos que el programa sirva sobre todo para tomar decisiones para productores en los próximos meses en función a lo que se nos viene. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Este programa fue presentado por Itaú Puerto Kaacupemi Pener Automotores SRL LIDE Pener Automotores Pener Automotores